El contrato permitirá la obtención de vacunas pediátricas y las terceras dosis por medio de la compra de 3.5 millones de vacunas, de las cuales 1.5 millones serán para menores de 5 a 11 años, así como 2 millones para terceras dosis de personas adultas mayores y con factores de riesgo. Esto permite llegar a las poblaciones que no han sido vacunadas o que por su condición de riesgo es fundamental aplicarles la tercera dosis. Durante el primer contrato con Pfizer y BioNTech se contrataron 6 millones 2 mil 165 dosis, de las cuales el país ha recibido un total de 4 millones 893 mil 5 dosis, lo que representa el 81.5% del total de vacunas contratadas durante 2021.